¡Ojo con esto! Sí, en Boys también. En Boys, tenés que tener un plan B. Claro, y entonces, por ejemplo, yo creo que este equipo que ha llamado estos 15 jugadores del plano local, donde ya no están ni Lora, ni tampoco Jesús Castillo, creo que Ricardo Gareca hace para que tengan actividad con los de la Major League Soccer y con los que vayan viniendo de a pocos, pero yo creo que Gareca ya tiene definido el once que va a enfrentar en Barranquillo, o más o menos tiene un molde, a menos que tenga una baja de último momento. Yo creo que entre Corso y Lora ya tiene decidido quién va a ir por la derecha en reemplazo de la víncula. Lo que hace es para que ellos tengan ritmo, para que tengan actividad, porque él no quiere llegar a Barranquilla, obviamente, con cero minutos o partidos de práctica entre ellos. Él quiere un rodaje internacional. Esa es la idea principal, prioritaria, no hay más. No, comparto plenamente que esto es una cuestión netamente de entrar en ritmo. Además, otra cosa, a mí me parece, y no sé si coinciden,